Es la primera bodega en instalarse en Rioja como concepto single vineyard, o digamos el primer chateau en comenzar en Rioja. Principalmente porque solo elaboramos vino de unas 64 hectáreas de viñedo. Un viñedo que nos rodea, que rodea la bodega, que está en nuestro entorno. Está ubicada en un meandro del río Ebro y protegida por la Sierra de Cantabria, que protege el clima, creando así un mesoclima especial. ¿Qué hace? Ya no solo es el clima o la protección, también es un poco el suelo. Es un suelo que aunque estemos en un meandro, hay tres alturas del suelo, tres bancales que hacen que sea más especial, que podamos elaborar unos vinos de un terreno con unos suelos arcillosos, unos suelos calcáreos, una viña en vaso, una viña con unos 40 años de historia, una viña antigua. En Contino solo se produce el vino que produce la finca. No estamos produciendo nada por encima de nuestras posibilidades. La escasez que tiene la finca, la escasez que tiene la bodega, es la que es. Nos permite producir un vino que es extraordinario año tras año. Y con eso nos sentimos muy cómodos. Al final, la finca de Contino se cultiva como un jardín. Una de las peculiaridades de Contino es que tiene un alto componente de Graciano. Hay fincas particulares, la más antigua se plantó en los años 40, de Contino. Son viñedos antiquísimos que hacemos todo lo posible por evitar que se mueran o que tengan que ser arrancados. En fin, esta variedad, la Graciano, da un componente especial a los Continos. Contino es un vino que por lo general es un vino potente. El grado de alcohol está por debajo de los 15 grados y buscamos siempre la frescura en el vino.